Bueno mi gente por acá en un nuevo video, aquí tenemos esta impresora 4001, 5001 también es la misma referencia y les voy a mostrar como quitar este panel, de antemano los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y le den me gusta a mi video Bueno, primero les quiero acabar que en cuestiones de impresoras, bajo su responsabilidad, esto es un tutorial que les quiere ayudar a que usted tenga una idea de como hacerlo pero si usted no es técnico la idea sería que lo haga un técnico, lo busque, pero si no lo hay y usted quiere hacerlo, lo le va a indicar de la manera más correcta como hacerlo La idea es que usted se suscriba a mi canal, comparta mis videos, si quiere está en otro país y quiere hacer aporte, muchos me han escrito de como hacerlo entonces ustedes, hay acá abajo, hay un botoncito aquí debajo de gracias, donde a usted le da me gusta, activenlo y ahí puede hacer el aporte económico que usted quiera hacer a mi canal la idea es que usted también comparta y me ayude a conseguir suscriptores que necesito suscriptores para mi canal por favor les pido que me den una manito con eso Entonces bueno, vamos a empezar, como les digo, esto es un tutorial, los trato de hacerlo mejor que puedan lo mejor explicado para que usted, si no es técnico, lo pueda hacer pero siempre bajo su responsabilidad porque es un aparato que tiene un costo, que usted invirtió y no queremos causarle algún daño esta es una máquina que está de partes, no es de un usuario, está una máquina acá en el taller pero con esta les quiero mostrar igual puede hacerlo con una máquina que esté funcionando siempre con la máquina apagada vamos a hacer los trabajos vamos entonces a quitarlo, ella por acá por la parte de encima trae unos tornillos yo le tengo ya quitado uno, pues para hacer el video más corto pero igual se los quita y luego vamos acá en la parte de abajo, vamos a bajar la cámara un poquito para que usted se dé cuenta acá vamos a bajar acá, mira, acá hay un tornillo y acá en este hay otro tornillo entonces usted lo quita, yo tengo solamente este porque ya quité el de abajo, el de arriba le vamos a quitar esos tornillos que están en la parte de abajo listo, quitamos el de abajo y ahora sí vamos a pausar y vamos a quitar los de arriba, vamos que ya quitó, cuando suelte tengas cuidado vamos a tener con una mano el teclado y con la otra vamos a soltar entonces acá, cuando ya esté suelto los vamos a tirar hacia el frente y con mucho cuidado aquí está el conector, está conectada vamos a estarle acá, no la vamos a tirar con fuerza porque aquí está conectada a la tarjeta entonces usted lo que hace es soltarlo y con cuidado lo tira hasta que él pueda salir no lo vaya a tirar duro porque reventamos el cable o le hacemos un daño entonces lo vamos a soltar y listo, aquí ya queda nuestro teclado listo para trabajar esta tapa ustedes la pueden quitar, miren, para que quede el teclado solo soltamos acá y soltamos acá y ella sale, miren, vamos a colocarlo acá después de haberlo ya sacado, vamos a buscar nuestra buena poquita en la cámara quitamos la tapa del frente y sacamos la tapita del frente sacamos la tapa ya queda el teclado solamente ¿por qué lo quitamos? muchas veces esta máquina nos genera problemas para cambiar algún botón que esté dañado, si quiere hacer unas pruebas entonces la idea, yo tengo por ahí un video, no es de esta máquina pero de otra de cómo quitar, cambiar un botón, usted lo que tiene que ya es empezar a soltarle los tornillos y paso a paso, si quiere alguna idea, me puede escribir y yo le estaré con algún video personalizado o algún consejo ayudando entonces, porque de este no tengo video de cómo cambiar botones pero aquí si tengo uno, se lo voy a dejar en la descripción del video de cómo con un cautín puede hacer un cambio de pulsador entonces, para ponerlo, muy sencillo, volvemos a poner la pasta acá al frente nuestra pastica, vamos a volver a ponerla acá vamos a volver a ponerla acá encajamos y ponemos tornillos vamos a poner los tornillos este es más fácil de bajar que el de la 4002 bueno, igual no es muy difícil son un poco sencillos listo, luego vamos a conectar otra vez poner nuestro cable nuestro conector acá y teniéndolo con mucha fuerza con buena fuerza lo ajustamos sin soltarlo vamos a ponerlo seguramos acá y luego vamos y colocamos los tornillos que hemos quitado de acá a la parte de abajo bueno amigos, esto es todo hay que, ahí, aunque apenas le tengo dos tornillos ya le debería quedar con los que coloque todos sus tornillos bien si le traen uno que les pasa a cambiarlo usted solamente es quitar esos tornillitos conectarlo y listo ya puede prender su máquina ¿cómo se hace?